de qué se trata de qué se trata aquí en el cofre algunas algunas cosas este hay algunas fotos hay cositas hay que puede ser vas a tomar una la vas a ver y vas a describirla pero no puedes decir que es para que tu equipo es como cares y gestos compadre pero 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 si puedes hablar aquí pero nivel borracho oye oye ese baúl me recordó a celina porque porque fotos y recuerdos agarra esto es lo que le toca a ti por primera ocasión es el primero no vayas a sacar un hueso porque eso de reportajes de alvarado chécalo bien chécalo bien chécalo bien no se debe ver qué es a ver pero no sé qué es yo no lo voy a agarrar huele lo no ya sabes que es para ir a como pista me lo prestó mi vieja ya sabes que es una grieta ok bueno ahora sí es lo que le tapa la pantufla ok tienes que decirle a tu equipo que tiene que adivinar qué es pero no les diga exactamente la palabra de lo que es ni sinónimos tiempo limitado yo no voy a adivinar bajo a tirones no ok otra protege partes no protege partes nobles pañales calzón perfecto ya tenemos un punto punto para los locutores punto para los locutores ok ahí está calzón vámonos ahí está ahora vamos con un comediante vengase mi compadre ahí viene Pacho arriba los comediantes eso garrapate compadre esto es lo que te toca ese te toca este esto me toca a mí de Chile ahí va mi hermano me va a entender de volada corre tiempo la coni en la mano pero un saludo un trato cinco cuatro tres dos uno un gallo un gallo perro a huevo es que le hizo así yo pensé que era la gallinita pintadita es pollo wey no gallo ahí está era un gallo pero ya sin este ahí va sin plumas a ver ahora venga mi recta a ver vamos a ver vamos a ver los locutores a ver que trae el morral échale dale recta te toca ese ese te toca híjole vámonos puedes hacer gestos puedes decir lo que tú quieras pero este si mira nada más no puedes decir la palabra fruta un edredón del asturiano papaya ahí está ya papaya perfecto ahí viene el lado de los comediantes vamos no me cuentas una vez difícil ahí está la hora ese es para ti ay no ¿qué? ¿te tocó ese? hijo eso ni modo se lo voy a decir como explicación se los amarraba la pau huevo huevo comediantes comediantes huevo es que dijeron ahorita eh muy bien véngale ahí viene Ale ahí viene ahí están las palabras que no puedes decir y eso es lo que te toca explicarles a tus compañeros ¿listo? ahí va ahí va échale ahí va corre tiempo puedes hablar puedes hablar sientes que tocas el cielo carnal drogado marihuana 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 toque cinco cuatro tres churros dos churros ahí no se vale porque recta trae chícharo recta el chile eh compadre si tú vives aquí por Lincoln cómo no le atinabas compadre si lo traes ahí me lo das sodita sigues tú güey ángale que no llego al evento oye compadre compadre lo bueno de todo esto es que al final se van a rifar todos los artículos ah sí sí ok sí ya listo riata ¿quién dijo esto? chupo un consolador este ay ya sé que es pero me da pena decir dilo dilo no me equivoco dílame no no cinco cuatro tres consolador vibrador dos sí vibrador bravo me lo gané métanmelo la verdad qué bueno que no dije porque iba a decir otra cosa ¿me lo puedo llevar? al final lo vamos a llevar puesto ¿dónde está el churro? oye desempate porque están empatados desempate ah no sí desempate comediato manden al que ustedes quieran al que ustedes quieran manden a uno al más pendejo échale ahí voy véngase don Juan hágase por acá eso bien ok esto toca descripción no puede decir esas palabras corre tiempo ¿listo? sí vámonos pechos pechos compañera ajá estudio sí me dan ganas de ser así ahorita ¿cómo? 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 enfermo sexual no compañera 5 está en el estudio 4 está en el estudio 2 1 tiempo sí 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 alcanzó sí alcanzó ahí está la primera hora la primera hora a ver compadre sí sí alcanzó sí alcanzó inicie ok ¿listo? listo lo de hacerle así era pura mentira porque también me pegan como a él compadre maú montaño pusieron punto no mamen 5 no güey lo que vas si eches al baño ¿eh? lo que vas si eches al baño 3 2 2 2 2 2 no güey robás cero a la mierda no sé mierda hijo se la vamos a dar por válida dijo mierda sí se la damos por válida porque alcanzó a decir se la ganó Ricky muchas gracias amigos nos vemos cuídense coman frutas y verduras pero que ya había dicho cero